Sonido, la cera, la cera La cumbia Y en los ángeles, California Las chicas, Ganto Y en los timbales, desde el otro lado de la frontera San Antonio Amozón, Texas Jaime Cortina ¡Suenale! La plaza Y para los tres bosqueteros En la urbe del hierro Mario Mendoza Francisco Flores Y Guillermo García ¡Con mucho sabor! Y en la caja bacana, el guapito B.I.P. Sonido, la cera La cera La cera Gustavo Cadena y Vanessa en Tlaxcala Con el grupo La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia